Música Mi mordía no es la besa al no poderte besar Mi presa estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí